El FC Barcelona es optimista con el fichaje de Dani Olmo Atención, porque este jugador podría ser el nuevo propietario de un equipo de la Liga Y Julián Álvarez podría salir del Manchester City y este sería su posible destino ¡Comenzamos! Buenos días, buenas tardes y buenas noches familia Post United y bienvenidos a un nuevo Post News Y empezamos el Post News hablando del clásico en Estados Unidos que consiguió ganar el FC Barcelona contra el Real Madrid 1-2 Un partido en el que una tormenta interrumpió el encuentro durante una hora El Barça que consiguió llevarse la victoria gracias a que Pau Víctor en su primer clásico anotó un doblete Y el gol para el Real Madrid también fue de un debutante en un clásico como es Nico Paz Y vamos a hablar del FC Barcelona en clave mercado porque según informa Mundo Deportivo, Dani Olmo cada vez estaría más cerca del Barça Un Barça que ya lleva semanas negociando por el Internacional Español de 26 años Y de hecho ya habrían presentado una última oferta para intentar convencer al Red Bull Leipzig que el club alemán ahora mismo estaría estudiando Y en cuanto a posibles llegadas, también según informa el mismo Mundo Deportivo, el Barça tiene la opción de N'Golo Kanté Pero Hansi Flick no la aprueba El centrocampista francés quiere salir de Arabia, además también ha demostrado en la Eurocopa que sigue estando en un estado de forma increíble Y Deco lo ve como una oportunidad de mercado Pero N'Golo Kanté no convence a Hansi Flick y el técnico alemán prefiere apostar por los jóvenes talentos de la casa de la Masía Y no quiere gastar en fichajes en el centro del campo En relación con N'Golo Kanté, la pregunta del quiz de este Post News es la siguiente ¿En qué dos equipos de la Premier ha jugado el francés? Ya sabéis, como siempre, dejad la respuesta en comentarios y al final del vídeo tendréis la solución Y un apunte más en el Barça, vamos a hablar de una posible salida, en este caso, de Víctor Roque y su posible fichaje por el Al-Gilal Un movimiento que en principio no va a suceder, así mismo lo ha informado Fabrizio Romano Asegurando que el joven delantero brasileño ya habría rechazado la segunda propuesta del club saudí Un Víctor Roque que aunque no sea titularísimo ni el más protagonista, quiere seguir en el FC Barcelona y luchar por un puesto en ataque Y atención porque Ancelotti también ha hablado del partido de la noche de la pretemporada El entrenador del Real Madrid valoró la derrota de la noche ante el Barcelona El objetivo del equipo en este momento es dar minutos y poner en forma a los jugadores que vuelven Esto dijo Carlo Ancelotti cuando pasó por la zona mixta de MetLife Stadium Y vamos a hablar ahora del Atlético de Madrid que ganó en pretemporada contra el Getafe en un partido en el que uno de los protagonistas fue Joao Félix El delantero portugués contó con la confianza del Cholo Simeone para ser titular y de hecho marcó algo que ha agitado un poco el mercado de traspasos del Atlético de Madrid Es que ahora mismo si Joao Félix sigue demostrando que está implicado con el equipo y sigue rindiendo a buen nivel No se descarta que se quede en el conjunto colchonero Un Atlético de Madrid que aún así también está tanteando varias opciones en el mercado de traspasos sobre todo para reforzar la medular La última de ellas es una de las gangas del mercado, Adrienne Rabiot, un futbolista que está sin equipo después de haber terminado contrato con la Juventus de Turín Un futbolista que también se le había llegado a vincular con el Real Madrid pero que parece que estaría más cerca de Inglaterra Porque hay grandes clubes de la Premier League que pujan por él Principalmente tres, el Liverpool, el Manchester United y el Arsenal de Mikel Arteta en caso de que no consigan cerrar a tiempo el fichaje de Mikel Merino Y vamos con más información del conjunto rojiblanco porque a pesar de que el Atlético de Madrid tenga interés en Adrienne Rabiot La opción principal es Conor Gallagher El diario marca asegura que el objetivo número uno es el centrocampista del Chelsea El mismo medio asegura que su precio rondaría los 40 millones de euros Pero mucho ojo a lo que apunta el diario así es que el Atlético de Madrid estaría dispuesto a pagar 25 millones de euros por Javi Guerra Si finalmente se cae la opción de Conor Gallagher Así que el Atlético de Madrid tiene tres nombres en mente para reforzar la medular Y desde Post United os lanzamos la siguiente pregunta y es que ¿Qué jugador creéis que debe fichar el Atlético de Madrid para reforzar el mediocampo? Como siempre os leemos en los comentarios Y nos quedamos en España porque el Real Club Celta de Vigo se interesa en Elias Moriba El actual jugador de Leipzig llegaría cedido al conjunto vigués El diario se asegura que las denunciaciones están muy avanzadas Y atención porque Martin Breivit podría ser el nuevo propietario del español El actual jugador de gremio se despidió de la afición españolista con un mensaje enigmático final No es un adiós, hemos conseguido el ascenso y ahora vamos a por el club Y es que según informa el diario Marca, el danés tiene la intención de comprar el Real Club Deportivo Español Recordemos que la lista Force publicó en 2020 que Martin Breivit era el segundo jugador más rico de la plantilla del Barça En ese momento por detrás de Leo Messi En la liga porque el Valencia aprieta por Brian Zaragoza El director deportivo del Bayern anuncia que será cedido tras la falta de minutos Por otro lado, el Girona también lo quiere Los primeros meses de Brian Zaragoza en el Bayern están siendo complicados Tras apenas contar con oportunidades desde que llegó en el mercado de invierno Por lo que lo más normal sería que saliese cedido esta temporada Tras las declaraciones del director deportivo del club Cuando miramos las posiciones de los extremos a Brian Puede resultarle difícil conseguir muchos minutos de juego con nosotros Dijo tras el encuentro del Bayern con el Tottenham Y ahora vamos con un fichaje oficial en la liga El Villarreal anuncia el fichaje de Nicolás Pepe El costamar fileño llega libre Y abrimos carpeta de fútbol internacional Nos dirigimos ahora hacia Inglaterra para hablar de la Premier League y del mercado de fichajes Porque según informa el medio británico The Mirror El conjunto ganet está ojeando a Julián Álvarez El crack argentino no tiene clara su continuidad en el Manchester City Y es verdad que el Arsenal estaría buscando a un delantero que le asegure goles Eso sí, también hay que tener en cuenta que Julián Álvarez no únicamente interesa al Arsenal Sino que también interesa y mucho a PSG y Atlético de Madrid Y el Manchester City que quiere seguir contando con Julián Álvarez Si el delantero les pide salir del conjunto Citizen Tienen claro que no aceptarán ofertas inferiores a 90 millones de euros Y más en Inglaterra porque el Chelsea ya está buscando sustituto a Conor Gallagher Porque parece que el centrocampista inglés estaría cerca de fichar por el Atlético de Madrid Y este sustituto lo habría encontrado en Matt O'Reilly Centrocampista del Celtic de Glasgow Que también interesa al Atalanta de Bérgamo Y siguiendo un clave mercado en la Premier League El West Ham de Julián Lopetegui Que está a punto de cerrar dos nuevos fichajes Fulcrook y Guido Rodríguez ya estarían pasando el reconocimiento médico con el conjunto londinense Así que es inminente su llegada En cuanto al delantero alemán Pagarían al Borussia Dortmund 27 millones de euros por su traspaso Mientras que Guido Rodríguez llegaría como agente libre Después de haber terminado contrato con el Beric Y nos vamos ahora a la Bundesliga para hablar de Xavi Simons Que se quedará otro año en el Leipzig Y es que esta noticia no era más que un secreto a voces Que se va a cerrar en las próximas horas Xavi Simons se quedará otra temporada más cedido por el PSG en el Leipzig Xavi Simons se quedará otra temporada más cedido en el Leipzig por el PSG Pese al fuerte interés del Bayern Los parisinos no querían vender al centrocampista holandés Ya que el club francés no quería desprenderse del neerlandés en forma de traspaso Y el Neleipzig con quien ha disputado 43 partidos Ha anotado 10 goles y ha dado 13 asistencias Y pasamos brevemente por Italia Porque en la Serie A según informa la galleta de los Port Parece que el Nápoles ya habría cerrado un acuerdo con David Neres Al extremo del Benfica le gustaría cambiar de aires Y le encantaría probar la Serie A De hecho ya existiría un acuerdo entre el Nápoles y los agentes de David Neres Y ahora son los clubes los que tendrían que pactar su salida Y llegar a un acuerdo para traspasarlo por una cifra Así que todo dependerá de las negociaciones entre el Nápoles y el Benfica Y la respuesta del quiz a la pregunta de en qué dos equipos de la Premier League ha jugado en Olocante Es en el Leicester y en el Chelsea ¿Lo recordabais? Bueno y hasta aquí el post news familia Ya sabéis si os ha gustado el vídeo dejad un like Suscribíos al canal si todavía no lo estáis Y nos vemos en futuros vídeos Adiós Chao Chao Chao